Más que nunca, Susana es mundial. Vivimos un domingo especial con Susana desde Sudáfrica. Y desde Buenos Aires, Soledad Silveira, Arturo Puig, Juan Gil Navarro y Adrián Navarro. Los protagonistas de Secretos de Amor antes de su debut en Telefe. Axel nos muestra las primeras imágenes de su bebé y en vivo canta y presenta su último trabajo. En el truco, Miguel del Cel. La Empleada Pública con Adriana Aguirre. ¿Está segura usted que es Adriana Aguirre? Y a solas con Susana en una entrevista exclusiva para nuestro país. John Travolta, la mega estrella de Hollywood en vivo con Susana. Susana Jiménez. Este domingo a las 9 y media de la noche por Telefe.